Estrellas del programa RBI, encabezado por Empresas Polar, participaron más de 30 jóvenes peloteros. Nuestro compañero César Porreca estuvo presente en el Centro Empresarial de Empresas Polar en San Joaquín y trae los detalles. En este Festival de las Estrellas participaron 32 atletas que fueron seleccionados previamente entre 120 participantes, distribuidos en los equipos PAN, Gatorade, Maltín y Petsy. Continuamos con el desarrollo de la novena temporada del programa RBI Venezuela de Empresas Polar. Hoy estamos realizando el Festival de las Estrellas, donde 32 atletas más destacados hasta el momento de esta temporada han sido seleccionados para que demuestren su talento y potencialidades en el béisbol y en cada una de las pruebas que hoy tenemos preparadas para ellos. Lanzamiento del Ketchel, la carrera de las 45 yardas y además algo que no puede faltar como es el Honron Derby. Vamos a tener premiaciones y también vamos a estar haciendo muchas actividades con el público. Estamos muy contentos por eso. Además, contamos con la presencia de nuestra señora Emilia Carrasquel, lo cual nos enorgullece porque es hermana de Alfonso Chico Carrasquel. Y RBI se basa en la formación integral y en el legado de nuestro querido Alfonso Chico Carrasquel, leyenda del deporte de béisbol venezolano. Tenemos mucho talento y estamos muy emocionados. De hecho, ya lo que viene para la novena temporada de RBI Venezuela es el Chockei y la preparación para la clausura. El Chockei es sumamente importante porque es el preámbulo para que estos atletas sean vistos por escados de la Major League Baseball y de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana. Seguimos con la convicción de que RBI es vitrina para el talento del deporte en Venezuela. Ese es el compromiso y ha sido el compromiso de Empresas Polar durante estos 77 años y así lo seguiremos haciendo. El objetivo del juego era ganar pruebas de lanzamiento, carreras y batear honrones. La competencia al principio no fue fácil porque tiré la pelota y la segunda no es fácil. Pero ya que conseguí, me siento bien que haya ganado. Le doy gracias a Dios por ese premio que me lo creé. Yo me siento bien y me siento apoyado ya por mi grupo, Gator también que es mi familia. Ya cuando se ha convertido en una familia, el grupo de RBI que le da una oportunidad a lograr su primera meta que uno quiere firmar y también en los estudios conseguir becas y bueno, me siento satisfecho por eso. Muy satisfecho, el trabajo valió la pena. En verdad, a pesar de todo que la competencia estuvo muy reñida, el trabajo se lo sufrió. LRI es un excelente programa que te brinda muchas oportunidades. En verdad, te ayuda a alcanzar una beca universitaria al igual como una firma en el bíblico profesional. Ahorita, por lo menos gracias a Dios, nosotros clasificamos el primer lugar invicto. Pero igual la competencia sigue igual reñida. Hay que seguir para el muerte súbita que es lo que viene ahorita. Bueno, la verdad es que me sentí muy orgulloso de mí mismo y del esfuerzo que vengo haciendo en los entrenamientos. Y bueno, orgulloso y contento con este programa de RBI y por la oportunidad que nos está brindando. Y que es único porque no hay ningún otro programa en Venezuela que haga esto, que está haciendo por nosotros. Que nos están dando becas universitarias a los que después de jugar no aspiran a sus sueños. El entrenamiento y preparación de los peloteros está enfocado en el legado de Alfonso Chico Carrasquel y sus técnicos dan todo por llevarles estos valores. Hoy se hizo un derbi de honrones, se corrieron las 40 yardas en velocidad y los queches lanzaron a segunda base. Hemos hecho ya alrededor de cuatro trayados, midiéndole las yardas, a los piches les medimos las millas. Viendo el talento de cada muchacho, de cada joven que hace el esfuerzo ahorita de muchas partes del país. De verdad que tenemos mucho talento, demasiado talento tenemos este año. Y estamos muy orgullosos de cada participante que tenemos en el programa, ya que hacen un buen trabajo y de verdad hay muchos prospectos de buena forma este año. El mensaje que les doy es la constancia, la disciplina, la perseverancia, la humildad sobre todo. Esos valores que RBI les da por parte también de Alfonso Chico Carrasquel. De verdad que esos chamos todos tienen esos valores, se les ha inculcado esos valores cada día, ya que le hacemos un taller de valores todos los días y de verdad es muy importante ese taller, ya que mucho les motiva, tanto como fuera como adentro del campo. De verdad que estoy orgulloso. El programa RBI apuesta por el talento venezolano y les brinda a los más jóvenes la posibilidad de poder cumplir sus sueños y llegar lejos en esta disciplina. En Deportes, César Porreca, Globovisión. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de Deportes Globovisión. Los vamos a dejar con imágenes bastante curiosas y es que el Real Madrid ha sostenido un encuentro, esta vez fuera de las canchas específicamente en el vestuario del Santiago Bernabéu y nada más y nada menos que con el hijo de Marcelo. Con estas curiosas imágenes los dejamos y despedimos. No se aparte, ya viene Noticias Globovisión Tecnología con Derek Blanco. Buenas tardes. No, pero 40 minutos si. Sí, 40 minutos si llegas. Vale, pero ¿sabos vamos a salir o no? Me lo voy a salir, me lo voy a salir. Me lo voy a salir. Chist, chist. Me lo pongo a ti. Arba. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No, 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 no. No, no, no.